La energía de toda la familia se ha venido. ¡Toma! 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 ¡Lo corto mucho! ¡Oh! ¡Oh no, por favor! ¡Acabaré con este secreto! ¡Tú fue su desactivación. Lo muerto es agradable. ¡El ataque fina! ¡Ahí está! ¡Ya la terminé! ¡Adiós exactamente! ¡Es Kukumuara! ¡Es Kukumuara! ¡Aprima! ¡Es Kukumuara! 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 ¡Te voy a matar! ¡Yo seré quien te extiende de una vez por todas! ¡No de那 de! ¡Yo seré quien te extiende de una vez por todas! ¡Ja ke meglio! ¡Yo seré quien te extiende de una vez por todas! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Resplandor! Te mostraré una técnica que tú podrás destruir. Aún no hemos terminado, insecto. ¡Aaah! Eres lo mejor de ti. Y por eso te ayudo. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¿Puedes decirle, te comieron la lengua a los ratones? ¡Dejase, cojo! ¡Aquí los muertos! ¡Mita hermana! ¡No! ¡Cállate, ya estoy harto! ¡Esto es lo mínimo que puede hacer! ¡No! 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 ¡No tendré compasión contigo! ¡Mira, ya están! ¡Yo me quedaré con la escuela! ¡No! ¡No! ¡Mira, ya están! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡Esto es el puente! ¡Sí! ¡No! ¡Ey, la, 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 la! ¡Upa, patapa! ¡Vámonos a patapa! ¡Oh! ¡El grupo de la parte de las olas! ¡Aquí vamos! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es por todos los hermocrates! ¡¿TEs no podemos perder?! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Yo eres! ¡No perdí el problema de este mundo! ¡A donde encontré! ¡Todo lo hay! ¡Sac 아마 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te botaré mi nuevo amigo! ¿Qué tonto eres? ¡Qué moño! ¿Qué tonto eres? ¡Cambiaré el destino! ¡Será el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Será el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Feliz traje el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Diúf! ¡Cambiaré el destino! ¡Qué tonto eres! ¡Que no es un destino! ¡Espia! ¡Cambiaré el destino! ¡Ahora, pera! ¡Ahí está! ¡Ahora, yo te daré un gran obstetro! ¡Es hora de terminar con ustedes! ¡Ahí está! ¡Este será su fin! ¡Ahí está! ¡Este será su fin! ¡Ahí está! A ver qué te parece otro. ¡Ahí está! ¡Ahí este será su fin! ¡Ahí está! ¡Entgradezco a losismos! Así ya. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tu tiempo está terminando! ¿Qué le podemos hacer? ¡No va a quedar nada! ¡Muata silencio! ¡Todo asistente! ¡No me traje! ¡Vamos a meter! ¡Sus erogioso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muata! ¡Ya lo encontré! ¡Ahí está! ¡Ausaré este poder! ¡No lo perdí! ¡Ausaré este poder! ¡Vamos! ¡No lo perdí! ¡No lo perdí! ¡Yes! ¡No! ¡Nistra! ¡Nistra! ¡Vaya! ¡Nistra! 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 No. ¡Ay! ¡Me quejare con tu suervo! ¡GAMBIOOOOOO! ¡El Ultramorto! ¡Dame el Tune! ¡Jume de Tune! ¡Gobre más! ¡El Lampariante! ¡Decenemoslo ahora! ¡Ataquemos, Potter! ¡Ahora! ¡Los harebrochetes! ¡No entiendes la presa! ¡No te atrevas a tu enemigo árbol! ¡Pero que te digo! ¿Tú no entiendes la realidad? ¡No te atrevas a tu enemigo! ¡No te atrevas a tu enemigo! ¡Sopaste a tu enemigo! ¡Te doy a hacer pedazo! ¡No te atrevas a tu enemigo! ¡No te atrevas a tu enemigo! ¡Cómo te sientes! ¡Ja! 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 ¡¡Aaah! ¡Morirá junto con este planeta! ¡Se tomará junto con este planeta! ¡Este será tu fin! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡Muere! ¡Ya voy a atarme por México! ¡Kobacher! ¡A ver si sobrevives después de esto! ¡Muere! ¡Kobacher! ¡Ya no es momento! ¡Muere! 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 ¡Tú! ¡Me causaste muchos problemas! ¡Muere! ¡Morirá junto con este planeta! ¡Matapá! ¡Monte! ¡Ven por acá! ¡Este será tu fin! ¡Matapá! ¡Este será tu fin! ¡Mupá! ¡Nuestro y azant living! ¡Muere! ¡ allons! ¡Qué любимá! ¡Es la zona de la muerte! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Te daré el golpe final! ¡No podrás escapar, maldito gusado! ¡Es hora de que absorba tu nefio habitado! ¡No podrás escapar, maldito gusado! 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 ¡Ajá! ¡Te eliminaré! ¡Espera! Aún no termine. ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡¡Tesotes para azucar! ¡A Exchange! ¡Yas Rиты ¡A havejá! ¡Ahahaaah! ¡Man, te mandaré! ¡ respetillerate! ¡Ah, se despпарate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a matar! ¡Allá está! ¡Tu destino se ha morido! ¡La flor del rector! ¡Suscríbete al canal! ¡La flor del rector! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo sentir tu presencia, cobardes! ¡Te voy a matar por esto! ¡Resigue el poder de la bola! ¡Allá está! ¡Así es como se debe de actuar! ¡Elea! ¡Todo el maldito minuto! ¡Resultarás potente y la más poderosa! ¡Aaah! ¡Este será tu finato! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Los mandaré a todos al infierno! ¡Aaah! ¡Lala bomba! ¡Se acabó! ¡Destruiré la tierra! ¡Grrrrrrrrrrrrrrrr! ¡No entienden! ¡Disa al poner tiempo ya! ¡Está ahora peraz! ¡Está ahora peraz! ¡No sabes cuantos deseos tengo que continuar! Pronto serás víctima de mi filo No apito que tu niña No sabes cuándo Dejecucion 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 ¡Toma conmigo todos los necesarios! ¡Ven a ver! ¡Toma conmigo! A ver qué te parece esto ¡Toma conmigo! ¡Toma conmigo! ¡Sumen! ¡Voy a empezar contigo! ¡Voy a empezar contigo! ¡Sumen! ¡Ni te esfuerces! ¡Lenro ahora! ¡Prepárate! ¡Qué insolencia! ¡Ni te esfuerces! ¡Ahí está! ¡A un panda! ¡Yitle malo! ¡No puedo hacer! ¡No puedo hacer! ¡No puedo hacer! ¡Tengo ahora el golpe! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Voy a encender el motor del cohete! ¿Cómo te aborrezco? Yo fui muy malo, perdóname. ¡Te engañé! ¡Prepárate! ¡No me pierdas el pie! ¡Supre! ¡No me pierdas el pie! ¡No me pierdas el pie! ¡No me pierdas el pie! ¡Le veo un susto! ¡Acabaré con Tiago! ¡Desaparece de aquí! ¡Desaparece de aquí! ¡Desaparece de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!